Viene, 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 suena... ¡Aí! ¡Ai! ¡Mira, pasada! ¡Tengo un hombre! ¡Esta pasa, no! ¡Tres, tres, tres! ¡Todo, sábado! ¡Sanquielitos, jóvenes! ¡Luchad bien! ¡La Julia! ¡Míralo, pasada! ¡Odio! ¡No, no, 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 no! ¡Usted quiere! Solo conmigo, nunca pensé Tenidos amores, gracias a él que tenía que estar Esta es mi vida, no me llegué sin ti, sin un amor Yo recordaré el tiempo que salen de la patria a recordar Lo perdí que era más justo, esta vivía por nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo recordaré el tiempo que salen de la patria a recordar Lo perdí que era más justo, esta vivía por nuestro amor ¡Ay! Nunca pensé que mis dos amores Que estuvieran frente a frente Y como lo bailan las chicas del fondo, dale, dale, así ¡Mueve, mueve! ¡Mueve tu huesito! ¡Mueve tu huesito! ¡Mueve tu huesito! ¡A su madre! ¡Mueve tu huesito! 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 ¡Mueve tu hues Todo lo que fue tuyo, me viene a trabajar El vecino de Carrillo, tu tiempo tuve presencia Ahora sigue tu camino, te lo dices tú El vecino de Carrillo, tu tiempo tuve presencia Ahora sigue tu camino, te lo dices tú El vecino de Carrillo, tu tiempo tuve presencia Ahora sigue tu camino, no me vuelvas a gustar Y ahora las cantanitas, te sigo Si es tu camino, si es tu camino, no me vuelvas a gustar Mi amor, hoy he pasado por el barrio cuando nos conocimos Y sé que me di cuenta, el día 3 Después de muchos años que te he visto Ya no eres la misma de antes Uy no Ese pasalo ya no te entra No sueños La mano, la mano, la mano, la mano Otro virus, otro virus Aquellos años cuando estabas conmigo Otra cosita Hoy he pasado por el barrio cuando nos conocimos Con tristeza Con tristeza recordé Felicidad tu ángel A lo viejo que recuerdo Felicidad que me trae Y dorando en silencio Pensando en tu amor Prométeme que no te ves Nunca, nunca me olvidarás Con tanto siempre yo viviré Con tus labios Que jamás, jamás Besaré Menos Cuenta, nunca me olvidarás Por tu labios Que jamás, jamás Besaré Por tu labios Buenas Buenas Cajarito Ay, el guacho Para Javi, en el aire El aire El aire El estiro Para Julio El aire 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 Porque solamente Solo seremos amigos y nada más ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué te voy a decir si tú ya sabes? ¿Por qué no tenés tu madre? Se terminó y ya se terminó Este amor que no podrá volver ¿Por qué vivir antes de que comprendí? ¿Qué es si perdí mucho tiempo con tu amor? ¿Qué es si perdí mucho tiempo con tu amor? ¿Qué es si perdí mucho tiempo con tu amor? ¿Qué es si perdí mucho tiempo con tu amor? Hoy nos haremos amigos, amigos sin nada más Hoy nos haremos amigos, amigos del corazón Hoy nos haremos amigos, amigos sin nada más Hoy nos haremos amigos, amigos del corazón Hoy nos haremos amigos, los amigos de San Cosme Para mi gente de Noche, el Agustino Amigos que se besan en la boca Para Valeria Producciones, para Lopi y la gente del 7 de octubre Y la gente de Noche de aquí, Rico Micaela Micaela 1 Amigos con derecho Y esto es Tres y paciencia La acción Hasta el momento La cumpla Y para el campo de audiciones Yo quiero darte lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas Mi reportera Y no esperas lo mereces No desesperes Y no pienses que ya hemos terminado Ten paciencia Sé siempre Y decimos Feliz paciencia de mi vida Un día me daré Como tus sueños me tendrás Yo por ti me ayudará Feliz paciencia de mi vida Un día me daré Como tus sueños me ayudará Feliz cumpleaños, Jairo, de Santanita Y ahora, ¿dónde está la chica de Santanita? Esas chicas tóxicas Esas problemáticas, señálamela Esas que te revisa el celular ¡Buenas! 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 Te quisiera olvidar Te quisiera te dejo por todos partes Y te gusta mi cuerpo en la verdad Porque te conocí Y quiero que no te vayas a mi mamá Porque te quiero morar No sé qué voy a hacer, sé qué locura Ya creo que es un sueño, es realidad Yo que nunca llore ninguna lágrima Ya no quiero ser juguete de tu pasión Porque te conocí, maldita loca Y quiero que no te vayas a mi mamá Porque te quiero morar Porque te conocí, maldita loca Y así nomás era feliz Porque te conocí, borracha y mierda Y ya es tan feliz, maldita loca Porque te quiero morar Porque te conocí Ahora por tu culpa me lo conozco a la cerveza Por tu culpa conozco a la cerveza Ya no sublas Ya no sublas La volante Como siempre La parranda a tres corazones Una parranda que gusta bastante Irmㅋㅋㅋㅋ Yo no sublas